Me rompa las pelotas ¿Quién? Me rompa las pelotas ¿Cómo? ¿Quién, papá? ¿Qué le dijiste a papá? Naranja ¿Qué le dijiste a papá? Dos años Dos años Yo todo porque le quería sacar el marcador Me dice que papá no me rompa las pelotas ¿Qué es ese vocabulario, bebé? A ver, dámelo a mí ¡No! ¿Qué es de papá? No ¿No? ¡Papá! ¿Qué? Empezá como con cuajua ¿Verde? ¿Verde? ¿Qué es eso? ¿Qué es el vocabulario? ¡Sí, Durego y! ¡Ay, sí, Durego y! ¿Qué es el vocabulario? ¡Sí, Durego y! ¡Ah! la naranja la naranja con mi amor mira que lindo dibujo estás haciendo es un picazo increíble